Esta noche tan bonita contigo yo quiero estar Deja la puerta semi abierta calladito voy a entrar Te aseguro que tus padres no se van a despertar Abrazaditos en la cama bien la vamos a pasar Baby estás en mi mente las 24 horas Yo quiero estar contigo esta noche tú no duermes sola Baby estás en mi mente las 24 horas Ahora dime frente a frente Quién es el papi que enciende tus hormonas Voy a besar tu cuello para ponerte a ti Y esos labios rosaditos que me gustan saborear Mami baila el tono de voz que te van a escuchar Si tú quieres que te ayude me voy a tranquilizar Esa es la única manera que te voy a perdonar Baby estás en mi mente las 24 horas Yo quiero estar contigo esta noche tú no duermes sola Baby estás en mi mente las 24 horas Ahora dime frente a frente Quién es el papi que enciende tus hormonas Mi impresión Mi impresión Mi impresión Quién es el papi que enciende tus hormonas Baby estás en mi mente las 24 horas Yo quiero estar contigo esta noche tú no duermes sola Baby estás en mi mente las 24 horas Ahora dime frente a frente Quién es el papi que enciende tus hormonas Quién es el papi que enciende tus hormonas Quién es el papi que enciende tus hormonas